Esta es la fila de los contagiados con la conjuntivitis. Tenemos siquiera unos 300, 500 a 1000 pacientes para que la prensa venga y ayude a solucionar el asunto. Todas estas filas que usted ve por aquí son de conjuntivitis. Si usted quiere venirse a atender, tiene que tratar de ver que el tiempo no le da. Porque es una fila siquiera de 500 personas. Trata de hacerla llegar a las redes sociales para que la prensa se encargue de buscar solución para los que padecemos de este tipo de enfermedad. Ya que la cuestión de los médicos no abastece. Y cada día tenemos siquiera mil pacientes por aquí. Esta situación es bastante complicada. Trata de hacer llegar a las redes sociales para que las autoridades se encarguen de buscar solución a este mal. Esto es aquí en el dispensario de la calle El Hoy Alfaro y San Martín.